Yo hoy quiero hacer una reflexión acerca de cómo nuestra ciudad se está saliendo de control ante la carencia de un verdadero liderazgo en la ciudad por parte de la administración. Hoy nos encontramos con una situación y es que los amigos taxistas de la ciudad tienen a la ciudad paralizada. Hace pocos días varios barrios de la ciudad han salido por el tema de la inseguridad, la inconformidad cada día crece. Yo desde el año 2020 venía haciendo un análisis a los indicadores gruesos de la ciudad como pobreza, seguridad, educación. Y yo anunciaba que efectivamente los indicadores no solamente estaban, digamos, deteniéndose o no avanzaban, sino que incluso estábamos retrocediendo como ciudad. En su momento mucha ciudadanía creía que lo hacía en mal sentido o que lo hacía para hacer quedar mal a la administración. Pero hoy, ya con datos objetivos de Cartagena como vamos, y no podrán decir que Cartagena como vamos es una entidad malandrina, porque entre otras cosas, la actual gerente de Transcaribe viene de Cartagena como vamos. Nos han mostrado con cifras que los indicadores claves de la ciudad han retrocedido más del 46%. Y que nuestra ciudad está llegando a niveles como de hace 16 años. Y han querido ocultar la realidad que vive la ciudad con shows. Como he mencionado también en mis redes sociales, antes lo hacían con Panicirco en Roma, en el pasado. Ahorita lo hacen con shows de TikTok, con en vivos de Facebook, con dicharachos y con payasadas. Nuestra ciudad está mal. Se nos está saliendo de control y no tenemos una administración que lidere. Los problemas graves de la ciudad están siendo aplazados, no son resueltos. Somos la ciudad que más hambre está pasando. Hoy salió un informe en Noticias Nacional, un informe de que varios lugares de nuestra ciudad se están hundiendo. Boca Grande, parte de Zona Norte, parte de la Ciénaga de la Virgen y el POT, nada que avance. Y son tantas las problemáticas que tenemos que definitivamente esta administración no podría resolverlas todas. Eso está claro. Pero es que solamente no están resolviendo, sino que se están agravando la problemática. Miren todo lo que ha sucedido esta última semana con temas de homicidio, inseguridad. Y no ha habido un solo pronunciamiento de la administración distrital o del secretario del interior o del alcalde. Pero para hablar de problemas personales, problemas que no le solucionan la vida a los ciudadanos, sí hay en vivo. Pero yo no he visto un en vivo para hablar de las promesas que se hicieron en campañas para solucionar la problemática de pobreza, de la inversión de los 15 mil millones. De eso no he visto un en vivo del cumplimiento a la ciudadanía. No he visto un en vivo sobre cuáles van a ser las estrategias de seguridad para tratar de detener esta ola de homicidios y de sicariatos que está viviendo la ciudad. Yo no he visto un en vivo para que hablamos de la generación de empleo, generación de oportunidades. El año pasado se aprobó aquí un presupuesto supuestamente con un enfoque de género. Yo no he visto una sola acción enfocada a potenciar y darle oportunidades a la mujer. Han distraído los debates centrales de la ciudad con shows baratos. Nos han distraído. Cada vez que surge un tema importante de la ciudad, hacen un en vivo. Un espectáculo. Pero de lo central no se habla ni sanciona. Y me preocupa la ciudad porque se nos está saliendo de control. Aquí no hay liderazgo. Aquí no se asume. Aquí no estamos hablando de lo importante. Dicen que el mejor alcalde de la historia. ¿Cuál es el mejor alcalde de la historia? Si los indicadores de la ciudad, nuestra educación está retrocediendo y no era buena. Nuestra calidad de vida, la pobreza, la salud. Miren, desde el año pasado anunciaban aquí varios concejales el tema del dengue. Y hoy ¿cuántos niños están muriendo de dengue en la ciudad? Entonces de verdad que a mí sí me preocupa que hay algún llamado a que nos centremos en lo importante y que esta administración empiece a asumir responsabilidad. Porque llevan dos años escondiendo su inoperancia, su incapacidad, mirando hacia el pasado y mientras eso sucede, cartageneros están muriendo de hambre, de dengue, de violencia. Y lamentablemente uno está aquí y lamentablemente uno está aquí y uno quisiera hacer más. Pero yo como concejal no ejecuto, ni ningún concejal ejecuta recursos. Nosotros aquí hemos propuesto y no escuchan. Y no nos queda más que levantar la voz. ¿Y saben por qué hay que levantar la voz? Porque cuando vengan las investigaciones de procuraduría y de los entes de control, nosotros somos corresponsables. Y lo único que nos puede salvar de acciones disciplinarias, incluso de acciones penales, es dejar las constancias de lo que viene sucediendo en la ciudad. Y repito, yo participé en política porque sueño en aportar en la construcción de una mejor ciudad. Y me ha dolido cómo una oportunidad se ha desperdiciado a punta de payasadas, a punta de show, a punta de distraer a los ciudadanos de lo esencial. Y yo sí quería hoy lunes porque venía viendo todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas. Y de verdad que me preocupa en gran manera hacia dónde marcha nuestra ciudad. Donde cada día los ciudadanos crecen en su insatisfacción. Y repito, y nos quieren embolatar a punta de payasadas, y nos quieren embolatar a punta de show. Y de lo fundamental y lo estructural que son nuestros problemas y nuestras necesidades insatisfechas. De eso no se habla ni responde esta administración. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.